Durante la temporada de lluvias, las comunidades lejanas de las cabeceras municipales no cuentan con un plan de emergencias en materia de protección civil en casos de desastres naturales. El ejido Rubén Jaramillo pertenece al municipio de Jitotol, sin embargo, sus habitantes no han sido capacitados sobre qué hacer en un momento de desastres naturales. A mediados de septiembre ocurrió un deslave y las autoridades municipales no acudieron a la zona del desastre. Sí, de aquí del municipio hay grupos de protección civil, pero ni hasta eso no han venido a llegar a ver cómo está ese desastre. ¿Cuando fue el deslave no vino ninguno? No, no vino ninguno. Nosotros subimos una ocasión hace como 10 días, pasamos a averiguar todo esto. Foto, llevamos fotos con el síndico municipal, pero hasta eso no sé si ya se dio cuenta. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temporada otoño-invierno traerá en 2020 54 frentes fríos. En 2019 se registraron 53 frentes fríos y dos fuera de temporada en junio y julio. Además, se añade otro tipo de eventos como tormentas invernales, ríos atmosféricos y eventos del norte. Estos pobladores han tenido que encargarse de las reparaciones de los caminos con sus propios recursos, cuando los primeros respondientes son las autoridades del municipio de Jitotol, pero según reportan que aunque acudieron con fotografías del deslave, nadie fue a verificar la emergencia. De acuerdo con Protección Civil Estatal, la población vulnerable por fenómenos hidrometeorológicos son de 1.549.409 habitantes, de 57 municipios y 9.361 localidades. Se desconoce si cuentan con algún plan de emergencias durante desastres naturales. Aproximadamente a mediados de septiembre se dio este deslave. No vino ninguna autoridad, aunque los vecinos, que son tres comunidades, han pedido que se arregle este tramo carretero. Ninguna autoridad ha volteado los ojos a este lugar. Como usted puede ver, el camino se encuentra a la mitad y fueron los propios pobladores que tuvieron que acudir para arreglar este camino. Pues es como se pueden comunicar con la cabecera municipal de Jitotol. Pero hasta el momento pareciera que están ignorados, que están olvidados por sus autoridades. A pesar de que han hecho constantes llamados, han ido a la presidencia municipal a pedir el apoyo, las autoridades han estado prestando oídos sordos. Con imágenes de Juan Manuel Ramos, Claudia Logatón, Meganoticias.